Aquí estamos en el nuevo segmento de Bafetazo Network. Esto se llama Behind Stage, detrás del escenario. Y nos acabamos de colar en Flamingo, pero yo sé que ustedes están escuchando algo ahí. Y yo creo que esto es la agrupación más grande que tiene Cuba. La agrupación que más grande tiene los más duros. Acompáñame y sígueme, no te quedes atrás. Que esto viene fenomenal. Gente de zona, caballeros. Aquí están ensayando en Flamingo conciertos viernes y sábado. Vendido completamente y por supuesto, ahí están sonando sus mejores temas. Prepárense, pero para que ustedes tengan una idea de la magnitud de cómo funciona esto. Déjenme enseñarles lo que es nada más que el sonido de gente de zona. Ven por aquí, te voy a enseñar uno de los sonidistas más duros que tiene Cuba. Con nosotros, Alain, ven a. Alain, hermano, ¿cómo ustedes se preparan para hacer los conciertos? Llegamos una semana preparando todo aquí, jugando el sistema. Como si vean, un 360, amigo. Alain, 360. ¿Cuántas personas hacen falta para correr el sonido de gente de zona? Como cuatro personas, amigo. Cuatro personas, amigo. Alain, hermano, uno de los sonidistas más grandes que tiene Cuba. Pero síganme por aquí porque ustedes vean cómo se maneja esto. Aquí vemos aquí a otros integrantes del equipo de gente de zona. Este es el de las luces, mi gente. Y acompáñenme que sigan viendo más. Esto es un equipo grandísimo. Vengan conmigo. Aquí, por aquí, vemos aquí el hombre de los monitores. Este hombre que está aquí se llama Applesound. ¿Cómo se preparan ustedes para ser gente de zona? Bueno, lo primero es que llevamos casi la semana preparándolo. Todos los días del show. Batido durísimo, pero bueno, hasta ahora todo está ok y ready para mañana. Así que todo el mundo para acá. A meterle. Bendito, cerrado, con capacidad, mi gente. Esto es algo increíble. Síganme por aquí. Yo creo que a estos dos muchachos que están aquí, ustedes lo conocen ya. No necesitan introducción. Mírenos aquí. Estuvieron con el show por nosotros. Mírenos aquí. Mírenos aquí. Los pafletazos. Gozando en el pafletazo. Estamos presentes en el show de nuestros hermanos en zona. Aquí estaremos presentes con el tukituki. A ver, vamos a ver. Oye, esto es un show que se toma mucho tiempo para preparar. Llega un momento, una preparación. Esto es increíble. Pero quédense conmigo que tengo muchas cosas más para enseñarles a continuación. Gente de zona. Y estamos con Luis, trompetista de Gente de zona. Luis, cuéntame un poquito de esto, mi hermano. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes ensayando para este concierto? Bueno, estamos ensayando desde el martes. Desde el martes estamos aquí fajados para hablar lo mejor de nosotros aquí, tú sabes. Venga acá, y la bomba, mi hermano, que es que no se te cansa los pulmonos, no se te cansa la boca. No, no se está cuadrado ya, son muchos años arriba de esto. ¿Cómo te sientes tú como integrante de la agrupación Gente de zona, hermano? Super, super, estoy de 2018, estoy con ellos y de verdad, de lo más bien. Y siempre es alto el trabajo, ¿es así siempre, Randy? Sí, siempre, siempre es así, exigente, es todo el tiempo. Qué bien, mi hermano, gracias, Luisito, mi hermano, muchas gracias por la entrevista, la bendición. Aquí estamos aquí con uno de los integrantes de la agrupación de Gente de zona. Pampa, pianista, una bestia, músico, grande en la materia. Dime, hermano, ¿cómo tú te preparas para venir a tocar con Gente de zona, el grupo más grande que tiene Cuba? Mi hermano, llegamos aquí tres días de ensayo, preparando un super show para todo el público que van a ir mañana, el sábado. Llegamos aquí horas aquí ensayando, espero que mañana la gente venga a gozar, a borachar y tú sabes cómo nosotros la ponemos en Gente de zona. Siempre es alto el trabajo. ¿Sabes cómo es esto? Es Pampa, caballero, pianista, una bestia, músico. Gracias a ti, hermano, bendiciones. Estamos con Glenn, Glenn es el baterista de Gente de zona. Glenn, ¿cuántos años tú vives con la agrupación, hermano? Mi hermano, llevo ya dos años aquí ya, empecé tocando tumbadora y ahora soy el baterista aquí. Mi hermano, ¿qué tan difícil es el trabajo tú como baterista con Gente de zona? Bueno, aquí específicamente tengo responsabilidad porque soy el baterista y soy el director musical y soy el que llevo toda la secuencia, la computadora y todo eso. O sea, yo tengo que estar aquí súper pila siempre. Dice que llevan desde el martes ensayando. Desde el martes ya, este es el tercer ensayo. Nos demoramos un poco el primer día, como esto es 360 y hay una talla aquí extraña, normalmente tú sabes que el stage está para acá. Pero ya, ya tenemos todo ready ya, mañana partimos. Ven acá, en todos los estados, en todos los países que ustedes van, siempre es tan arduo el trabajo tan difícil. Sí, sí. Y cuando nos coge Europa eso, los festivales esos que tú sabes que es Maluma, gente de zona y fulano, eso es ahí rapidísimo, ahí todo ahí. Ahí es donde hay que dar lo mejor de uno, ¿verdad? Sí, porque eso son ya 40 mil personas, eso es por ir para allá, y Osuna atrás de nosotros y nosotros calentando todo aquella. Oye, muchas gracias, Ale, hermano. Muchas gracias. Gracias, hermano. Aquí estamos con Ángel Pututi. Ángel Pututi es uno de los compositoras, reglistas, músicos, sin su propia agrupación. Y yo creo que es una de las personas que más responsabilidad carga en gente de zona debido al compromiso musical que tiene. Cada vez que ustedes vienen a ensayar, cada vez que van a hacer un concierto, es tan ardua la tarea, hermano. Es bien ardua, pero quiero decirte que afortunadamente, de muchas bandas y de muchos proyectos como este, esta es una de las mejores bandas que está sonando. Está súper cerradita todo el brass, toda la parte de percusión. Y siempre es un placer, bro, porque creo que como gente de zona defiende la música cubana, hay muy pocos. Así que tener esa responsabilidad y que suceda, y que la gente esté feliz, que sienta esa vibra, es súper lindo. Oye, Ángel, ¿siempre es Randy tan exigente a la hora de los ensayos? Siempre. A la hora de los ensayos, a la hora del estudio, a la hora de las canciones, a la hora de todo. Pero es una exigencia con respeto, que cuando es así vale la pena, porque después se siente el resultado de esa exigencia. Como debe ser, bro. Ángel, esto fuera ya de gente de zona. Eso le vamos a dar un corte después. En tu carrera personal, ¿cómo van las cosas? Porque te veo que tu esposa está embarazada, que todo está marchando súper bien. ¿Cuándo tú crees que vas a estar...? Yo sé que haces conciertos, estuviste por añejo hace unas cuantas semanas. ¿Cuándo es el próximo concierto? ¿Qué es lo nuevo que trae, Ángel, por ahí? Tenemos, bien, yo tenemos el 16. Es el, no me gusta decir el último concierto, pero es ese concierto donde vamos a tomar un tiempecito para dedicarle al Antonello que viene, que merece que le dediquemos unos meses a él. Y luego, bro, venimos con más fuerza que nunca, con mucha música nueva. Tenemos mucha música nueva, muchas colaboraciones bonitas, pero estamos parados, obviamente, por el embarazo. Y eso creo que nos va a llenar de vida y de ganas de seguir haciendo canciones y de ganas de seguir haciendo música. Así que no hay mejor bendición que la de ser padre. Y compartir esa bendición con la música es lo mejor. Estupendo. Ángel, cuéntame un poquito acerca de tus hermanos. Mi hermano, bueno, tienes que... Sí, te voy a especializar. Yo sé que me está hablando. Dale pututi, dale pututi. Pero acuérdate que siempre, bro, todo lo que nos pase a los hermanos, yo siento siempre que es un logro de todos. Te digo de todos porque somos cinco hermanos. Y, bueno, obviamente, la carrera de Alejandro ha sido súper linda. Han pasado cosas muy bonitas en su carrera debido a su talento, debido a su trabajo, a que las cosas que está haciendo la está haciendo con mucho gusto. Pero vuelvo y te repito, no sé, me gusta hablar de todos. No me gusta hablar solo de uno, ni del logro de uno solo, sino que me gusta hablar de los cinco hermanos y, por supuesto, de mi padre, que es donde viene todo. Sí, eso te voy a preguntar. ¿Cómo ha sido tu vida saliendo de una cuna de músicos y músicos tan exigentes como tu padre? Broder, una bendición. Creo que es una bendición. O sea, traer eso en la sangre, yo sentí, desde que yo conocí la música y conocí la percusión, sentí que iba a ser parte de mi vida por siempre. Y es lo que estoy intentando hacer. Afortunadamente, llevo ya 20 y pico de años en este país viviendo de la música, viviendo de las canciones y soy afortunado, broder, porque para mí la música es como mi segundo dios. Entonces, soy súper afortunado de eso, broder, la verdad. Pues, muchas gracias. Ángel Pututti, Caballero, uno de los músicos más grandes y más duros que tiene Cuba. Gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi gente. Estamos aquí, en el concierto exclusivo de gente de zona, en privado, en Flamingo Titter Bar. Esto es un evento sin precedentes, Caballero, un escenario montado con un sonido 360, cámaras 360, y nosotros, el bafotazo, tenemos la oportunidad de traérselo a ustedes. Así que acompáñame, no te despedes, que vamos a estarles enseñando a ustedes todo lo que es atrás de escenario, en la tarima, y después que se bajan, con gente de zona. Check it out. Como ustedes pueden ver, tremendo movimiento y demás. Quédense conectados, que esto va a ser una locura, mi gente, gente de zona, en Flamingo Titter Bar, en privado. Pepito. ¿Cómo está? La gente que mueve en la farándula aquí, caballero. ¡Perdón! ¡Ah! Me encontré con una grande, una leyenda, Pututi, en la casa. ¿Cómo está mi hermano? ¿Cómo está, hermano? Mi hermano, feliz de verte siempre. Estoy siempre dando lo mejor de ti en cualquier escenario. ¿Por qué no voy a trabajar? Tú sabes que no voy a trabajar ahora mismo. Pututi. Te quiero, papi. Sin miedo, sin miedo. Pasa usted, pasa usted sin miedo. Gracias, gracias, gracias. Ale, está la misma, amigo. Te quiero hacer el rompa. Dale. Te quiero, papito. Oh, me encontré en la gente peligrosa. Hay que tener mucho cuidado con esta gente. ¿Eh? Que en el momento te van a un concierto donde quieran y te lo dieran por capacidad. ¿Cómo están ustedes? Ya tú sabes, don Tukituki, lo vamos a escuchar hoy entonces. Ya tú sabes. A ver, aquí estoy con uno de los personajes que todo el mundo conoce. La gente tiene miedo de acercarse porque dicen a la hija del monarca. Con la Tukituki, ¿cómo tú estás en esta noche de hoy, mi vida? Primero que todo es para decirte que las preguntas suavecitas porque todo el mundo va a tus entrevistas y se pone nervioso. ¿Pero por qué? ¿Pero tú estás nerviosa ahora conmigo aquí? Sí, porque tus entrevistas están un poco fuertes. Sí, pero no, 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 te voy a hacer unas preguntas normales. La primera es, ¿cómo tú te sientes siendo hija de una de las estrellas más grandes de cada ocuera? Yo me siento muy orgullosa. ¿Orgullosa? Sí. Soy una persona en el mundo que yo me siento orgullosa de él. ¿Y cómo tú lias con la fama? Porque aunque tú no estás arriba del escenario, todo el mundo te conoce. Es un poco difícil, pero desde chiquitica. ¿Desde chiquitica lo aprendiste? Sí. Bueno, Kuki, ¿y cuándo tú piensas meterte en el arte de completo, cantar? ¿Eso es algo que tú tienes en el futuro, en tu carrera? No, no. Cantar no. Cantar no. Pero sí tiene que ver con lo que es el mundo del entretenimiento. Sí, con el arte sí. Ya eso después te lo digo. ¿En otro momento? ¿Cuándo un día más va a pasar por me a flotarse un día? Depende de tu pregunta. La Kuki llama al caballero, gente de zona. Aquí estoy con Junior. Junior, ¿do you feel nervous right now because I'm interviewing you? No. Not at all. I'm not nervous. I just want to go up there already. You're kind of used to the stage and the lights. No. Are you going to pursue a career as a musician anytime soon? Maybe. It depends. If baseball doesn't work for me, I have a second job. Oh, okay, okay. That's fine. That's fine. That's fine. Junior, thank you very much and keep doing what you're doing. I think you're doing a great job for the Kuki Kids. Thank you. Yeah. Here I'm backstage with the man who moves the urban music the best fiestas of Miami y el hombre que tiene la trayectoria intachable en lo que es la farándula y la música de Miami. Raciel Reyes de Miami Vice. Gracias, gracias. ¿Cómo estás, Racielito? Todo bien, mi hermano. Gracias. Mi hermano, ¿cómo te sientes cuando vienes a un concierto de Gente de Zona que son la agrupación número uno del mundo? Papi, me siento fantástico. Aparte, acuérdate que Gente de Zona empezó con nosotros. La primera gira en el 2010 fue con nosotros. Así que esos son mi hermanos, mi familia y es la representación de Cuba. ¿Cómo tú ves la evolución de la música, Raciel, ahora que estás trabajando más de la mano, por ejemplo, con Charlie O'Hairo? Papi, yo creo que hay potencial que se puedan hacer las cosas siempre y cuando escuchen y hagan caso y no se rieguen. ¿Crees que es lo más difícil para un artista cubano que escuche y haga caso? Lo más importante es que no se le sube el ego. El ego es un problema serio, ¿eh? El ego es un problema en todos los seres humanos pero en los artistas más todavía. Raciel, como Miami Vice, como empresa, has creado un movimiento grandísimo a nivel mundial. ¿Cuál es el próximo paso que tú crees que viene para Miami Vice? El próximo paso va a ser Netflix. ¿Netflix? Ese es el próximo paso, esa es la próxima meta y creo que estamos cerca. Y yo creo que también lo va a lograr. Raciel, rejama y caballeros de aquí, de Flamingo Tire Bar con gente de zona. ¡Elizante! ¡Elizante! Aquí estoy, bafletazo backstage con Mónico Pino, uno de los personajes más influyentes de la farándula de Miami desde hace mucho tiempo. Mónico, ¿cómo tú te sientes, hermano? Cada vez que eres el hombre que llaman para presentar artistas de primera línea como gente de zona. Bueno, me siento feliz, uno, porque todo el mundo me quiere, todo el mundo me aprecia y mi trabajo lleva muchos años gracias a Alicia Valdés, gracias a todas las cosas que he hecho, pero siempre he trabajado con ellos, llevo años y años trabajando con ellos en Punta Cana, en todos los eventos y aquí me cogieron bien y sábado, tú eres el presentador oficial y tú eres el que te cuela y me cogiste sorprendido ahora mismo. Mira, Mónico, de tantos años que tú llevas en el movimiento, ¿cómo tú ves la evolución de la música cubana, urbana, ahora mismo en estos momentos y qué es lo que tú crees que va a pasar? Bueno, en estos momentos la veo que está últimamente. Sube, baja, baja. Sube, baja, sube, baja, ¿todo una vez igual que yo? Sube y baja, sube y baja, sube y baja. Puede pasar que hay un cambio, puede ser que no, pero, supuestamente, aquí todo cambia. Vamos a ver qué va a pasar con varios artistas. Mónico, ¿cuál es el próximo paso para ti? Porque tú eres comediante, presentador, eres una persona que ha trabajado en películas, en series, en todo. ¿Cómo viene Mónico Pino este 2024? Bueno, viene mandado porque entré, no he parado de trabajar, no he parado de trabajar, estoy de un escenario en otro, ahora el 14 de febrero por el programa estoy con Alexi Valdés, en Miami Canto, con este zona que alegría trabajar dos días fechas seguidas. Tengo también sorpresa para Flamingo muy pronto, pero hay sorpresa que tú no te lo sabes. Es un, mira, pa' fletazo de verdad. Y tengo muchas cosas más en proyectos, tengo una serie y tengo el programa Sporka con Alexi y yo y cosas más que tú no te lo puedes saber. No me lo puedes contar, pero está. En tu programa tengo que hacer la chuta que me lleve y me tienes miedo porque está grabando la bomba de la bomba. Mónico Pino, Dama y Caballero, grande en la farándula en Miami, grande en el movimiento de lo que es el arte, entretenimiento y demás. Aquí con nosotros, pa' fletazo backstage. Suerte para ustedes. Gracias, campeón. Seguimos aquí backstage, gente de zona y contamos con la presencia de uno de los mejores deportistas que ha dado a Cuba. Con nosotros en la casa, UBA. Seguimos, hermano, ¿cómo me cuenta? ¿Cómo está la cosa? Un placer, vine a ver a la gente de zona, ¿sabes? Un grupo, posiblemente el grupo más exitoso que hemos tenido, los cubanos, aquí apoyándole. Hermano mío, ¿cómo de dar las cosas en la carrera? Veo que estar tan fuerte como siempre, tan duro como siempre. ¿Cómo van las cosas en la carrera? No, no, bien. Ahora de vacaciones, off completo. Ya tuvimos una pelea fuerte, tenemos como 3, 4 meses de vacaciones. Vamos a ver la agua después que pase. UBA, tú desde tu punto como deportista, que también forma parte del arte, forma parte de la farándula, ¿cómo tú ves la evolución de la música cubana? No, no, ahí tienen que seguir, pienso yo, creciendo al mercado internacional, ¿sabes? Todavía pienso que están ahí fajados los muchachos y seguir apoyando a la comunidad cubana, y pienso que todavía, todavía le queda mucho trabajo. De parte del elenco del pafletazo, de parte mía y de todo, señores, quiero agradecerte por haber hecho una carrera tremendísima y seguirla haciendo como la haces y haberle dado a Cuba los éxitos que le has dado arriba del cuadrilátero y como persona, hermano, te quiero dar las gracias. Gracias, siempre es un placer, hermano, un placer. UBA en la casa, damas y cabajeros. aquí estoy aquí, behind the stage, con el tag, ese no me mira con esa cara que, coño, pero, pero, no te más chico, pal, El tag, cuando canta gente de zona, te veo presente, ¿cómo te sientes tú cada vez que vienes a ver a la gente de zona? Primero, somos cubanos, son años, en los áquiles. Segundo, tengo un compromiso con la mamá de Ale, grande, muy grande, su madre y la difunta, madre mía, eran muy amigas. Donde está gente de zona, estoy yo ahí, sí, no, tal vez, quizás, pero, tenemos que ver y mucho siempre. José, ¿cómo tú ves el movimiento de la música cubana, la evolución? ¿Tú crees que vamos a un lugar grande o nos estamos quedando atrás? Hermano, grandes somos. Lo que no podemos decir será a la gente. Acuérdate que ya estamos en una ciudad cosmopolita donde hay otras culturas. Este es colombiano, está el cubiche, este es colombiano, este es peruano, está el chileno, este es argentino y en muchos países más del mundo. Tenemos que, como cultura, saber que somos los mejores del mundo, pero los mejores del mundo no pueden llegar a donde quiera, decir que nosotros somos los mejores del mundo porque somos una expresión que cae mal, ¿entiendes? Tienes que serlo sin decirlo, como tú, mira, como tú. El mejor de mundo es cheo, la serie, ¿verdad? 20 o 24, ¿qué es lo que viene para el 20 o 24? ¿Puedo responder eso a la cámara? Sí, mejor ponle la cámara. ¿Qué van a hacer conmigo? ¿Qué van a hacer conmigo? Si acabé con el 23. Díganme en el 24, ¿qué tengo que hacer? Adelante los dos de ustedes, para yo hacerlo conmigo y punto. Estáis, llegamos a los caballeros aquí directamente de Flamingo Tires Band, gente de zona. Estamos aquí directamente con la bestia humana, leyenda de la música cubana, gente de zona. ¿Cómo ustedes lo hacen? Trabajando, papi. ¿Cómo lo hacen? Dos fechas vendidas, 100%, ¿cómo lo hacen? Probe, trabajando y respetando al público. Lindo, con amor y cariño. Nada, los quiero mucho, mi gente, Randy. Habla con ti sin fuerza. Siempre me dijeron Randy, a ver si es verdad, siempre me dijeron Randy que había una escuela que había que pasar cuando uno entraba en la música y más en la música urbana en Cuba y que la escuela, las clases las ha dado a Alexander, gente de zona. No, sí, aprendí mucho con Alexander en un género de la música urbana, pero estoy muy contento, ¿no? Yo vengo de la salsa, vengo de la música, de estudiar en la escuela y es otro esquema, ¿no? Randy, quiero felicitarte, quiero felicitarte. Salve todo bien. Felicitarte por este lindo matrimonio que se avecina. Felicitarte por tu cumpleaños. Obvio, gracias. ¿Entiendes? Son 40, ¿cuándo tienes? Eso no lo puedo decir. No me mates de esa forma. Randy Marco, gente de zona. Lo quiero mucho, te prometo ir a tu programa, te lo prometí y yo lo que prometo lo cumplo. Gracias, hermano, gracias, hermano. Gracias por la oportunidad y por el espacio que le da a la música urbana. Siempre, siempre, hermano. Bafletazo backstage, Randy Marco. Lo quiero mucho. vida. Vamos a ver. App pret law. No, No, Lo quiero mucho. Yo lo quiero mucho. Yo les he Good aceite, soystellung,